Así se encuentra el rastro municipal de Puebla. La línea de sacrificio bovino en donde se carga la mercancía está cerrada. En un recorrido que realizó el equipo de Puebla Noticias por la zona, observamos que el cercado tiene candados. Son las 7.30 de la mañana y el lugar está desierto, no hay actividad. Pues de que abran las instalaciones, porque es lo que estamos esperando, que abran las instalaciones para poder trabajar todos. No, no, está abierto, estamos afuera. ¿Solo es hoy? ¿Solo hoy o los demás días? No, afuera hemos estado trabajando todos, tanto introductores como cargadores, los fletes, mira, ahí está la carne. Los introductores de carne y compradores reportan que en esta primera semana del nuevo gobierno municipal se han suspendido actividades, obligándolos a comercializar su mercancía en el estacionamiento, una acción que no da garantía al consumidor de ser carne certificada. Carne y ras nos han comentado que según ya nos van a abrir de vuelta la línea de bovino, pero pues nosotros todo el tiempo hemos estado aquí sufriendo las inclemencias. El nombramiento del nuevo titular del rastro, Raúl Corona, ha dividido opiniones. Algunos aseguran no conocerlo y prefieren no opinar, pero el resto de los introductores confían que el directivo, quien fue presidente de la coalición de introductores de Puebla, emprende acciones que reactiven el lugar para evitar más pérdidas económicas. El que va a llegar ha sido compañero de acá del rastro, nos hemos criado aquí, hay gente que desde niños hasta acá, ahorita que llegó el nuevo almirzador, todo el tiempo ha visto cómo hemos estado acá, él sabe todo lo que está acá o allá. A la larga lista de irregularidades en las que ha operado el rastro municipal y hoy lo tiene en la opacidad, se espera que pronto abra y se mejoren las instalaciones, ya que la zona de corrales se encuentra en abandono, situación que podría poner en peligro la certificación TIF que obtuvo hace cinco años. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.